Claro que está firmada y es más, se avanzó, usted no olvide que en el año 2008 tuvimos un conflicto prolongadísimo porque la provincia modificó el régimen previsional precisamente para arrimarse al requisito de armonización que le planteó la Nación y me parece que la respuesta de los gremios fue más contundente todavía que la de hoy, si cabe, ¿no? Entonces, por supuesto que ya Córdoba firmó, por supuesto que armonizó y técnicamente nosotros no discutimos y armonizó al 100, al 90 o al 80. Lo que decimos es que la receta de la armonización, como se plantea, como quita de derecho a los jubilados, no la vamos a aceptar jamás. ¿Van a insistir con las reuniones de confusiones del Gobierno Nacional, ya que no las recibieron allá? Están pendientes, la verdad es que ahora se plantea una hipótesis, una duda al respecto. Después de lo de ayer, la verdad es que hay que replantear, si estamos analizándolo, no lo hemos resuelto, si vale la pena ir a hablar con, por ejemplo, Bocio o con el Ministro del Trabajo, cuando está muy claro que hay una definición además pública hecha por el propio Ministro de Finanzas Nacionales o Ministro de Economía Nacional en su conferencia de prensa posterior a la tarde, me parece que está claro que la cuestión ya no es una cuestión de interpretación de los técnicos, es una interpretación de decisión política. Entonces vamos a evaluar también si sostenemos la búsqueda de las audiencias que están pendientes o no. ¿En esto Nebreta jugó para los Kirchner? No, nosotros entendemos que ella ha jugado correctamente, más allá de las opiniones que vierta en otro plano. En este plano concreto de gestionar la audiencia e intentarla, yo creo que ha hecho lo que correspondía y si a ella no le han dado respuesta, eso forma parte del contexto político que se plantea en este momento. ¿La gente que plantea de la Sosta es el mal menor, teniendo en cuenta que lo de la Nación es mucho más duro? Bueno, eso es lo mismo que si a usted le preguntan, ¿qué prefiere, que le corten un dedo o que le corten la mano? Las dos cosas son graves. ¿Los trabajadores van a esperar todos estos tiempos porque se supone que ya empiezan a correr los próximos sueldos? ¿Van a esperar? ¿Qué cosa? Si nosotros estamos diciendo que comenzamos con acciones, reiniciamos acciones, no tienen que esperar nada. Tienen que prepararse a participar en las acciones que estamos lanzando, incluida la definida para el martes 18. Así que no estamos planteando que espere nadie nada. ¿Van a participar del carcerolazo de jueves? No conozco, además no es una metodología. Primero que no sabemos que había un carcerolazo. Segundo, no sabemos quién lo convoca. Y tercero, no es una metodología que los gremios avalemos.